Es más, confía en ti, deja tus piernas más, y llame más. Aquí estoy, yo con un beso, que manto de los labios, eres para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar, no repito al sol, quiero una estrella azul. Un viaje hasta ti, ese enamor es su luz, aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu luz.